Hola, soy Max Keiser, y esto es Keiser Report, con Stacy Herbert y nuestro invitado especial de fin de año, Mitch Feierstein, un hombre con una capacidad fuera de lo común para entender los acontecimientos y mercados globales, algo que hoy en día se puede encontrar en muy pocas partes aparte de en Keiser Report. Bienvenido, Mitch. Gracias y feliz año nuevo, Max. En un episodio reciente de nuestro podcast Orange Peel, ofrecimos una descripción de cómo vemos nosotros a Estados Unidos ahora mismo, y está como las uvas de Gatsby, es decir, muchísima gente está sufriendo el colapso económico de la Gran Depresión de los años 30, pero con el 1% más rico viviendo el fervor de la década de 1920 gracias a la estupenda racha de los mercados de valores. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Creo que estamos dentro de un pliegue temporal en el cual se están produciendo burbujas en varios mercados que no reflejan lo que sucede en las calles de todo el mundo, particularmente en Estados Unidos. También creo que se está produciendo una desconexión total y que los medios de comunicación no están dándole la atención de titular que merece, lo cual es todavía peor, porque la gente ha perdido la confianza en que el gobierno vaya a poner remedio a los problemas y tampoco cree que los medios de comunicación vayan a contar la verdad. Me parece muy interesante eso que ha dicho de que estamos en un pliegue temporal. En los mercados financieros existe un mecanismo para otorgar un valor al tiempo, las tasas de interés. Durante los últimos años, hemos sido testigos de una tendencia encaminada a las tasas de interés cero e incluso se han alcanzado valores negativos. La deuda soberana global se aproxima a los 200 billones con tasas de interés negativas. ¿Podría explicarnos cómo funciona todo esto? Usted habla de un pliegue temporal. Yo entiendo que estamos dentro de uno y que con eso nos referimos a las tasas de interés, pero ¿cómo ha llegado a pasar? No es una política económica y nunca antes se ha hecho algo así en toda la historia de la economía. ¿Quién se esconde detrás de todo esto? ¿Quién es el autor? Esto ya no es una simple cuestión de economía, explíquenoslo. Es la cábala de la que llevamos hablando años y que están llevando a cabo la Reserva Federal y las políticas desorientadas de los bancos centrales, que no hay forma de entenderlas si han sido diseñadas de esa manera. Han estado buscando tasas de interés cada vez más bajas porque necesitaban devolver los cientos de billones de dólares de deuda en los que se ha incurrido. Quizás usted recuerde una conversación que tuvimos en este mismo programa durante un especial de fin de año del 2018. En ese momento, el presidente de la Reserva Federal había anunciado que subirían las tasas de interés, y yo comenté en su programa que eso no iba a suceder. Me acuerdo como si fuese ayer, y usted me preguntó si habría una cuarta flexibilización cuantitativa, y yo le dije que habría una cuarta, una quinta, una sexta, nunca dejarán de anunciar flexibilizaciones porque no pueden. El problema con lo que han estado haciendo es que se arrinconaron ellos mismos, y ahora hay tanta deuda que, si las tasas de interés volvieran a niveles normales, habría que incurrir en cesación de pagos. Solamente hay dos formas de salir de esta situación, el incumplimiento de la deuda o generar inflación. Esas son las dos formas más evidentes que tenemos para librarnos de esta gran cantidad de deuda. Estamos cerca de los 270 billones de dólares, incluimos aquí los programas como el Medicare y Medicaid, y ahora surgen ideas descabelladas como la teoría monetaria moderna o, como a mí me gusta llamarla, teoría del dinero mágico. Creen que pueden imprimir cantidades de dinero ilimitadas sin consecuencias, pero por supuesto que las va a haber. Jan y Yellen, junto a Ben Bernanke y ahora Powell, han creado la mayor desigualdad económica en la historia. Vivimos en un mundo dirigido por un grupo de oligarcas en Silicon Valley que están vendiendo su alma a China porque ven que se va a convertir en su mayor fuente de ingresos. Entiendo, usted dice que hay dos formas de salir de esto, cancelar la deuda o generar inflación imprimiendo más dinero. Profundicemos en esta última opción y lo que sucedió en el pasado con los países que lo hicieron. Estoy pensando en Venezuela, la República de Weimar o Zimbabue. Todos estos países imprimieron más y más dinero para tratar de salir de su deuda, y una de las consecuencias fue que se dispararon los precios. Esto no ha sucedido en Estados Unidos porque los bancos se han dedicado a acumular ese dinero en lugar de prestarlo, así que no hay multiplicador de dinero ni velocidad monetaria. Exacto. Actúan de muy mala fe. Lo que yo me pregunto es qué es lo que va a suceder si los bancos siguen evitando que esa liquidez llegue a la economía. Por darle algo de contexto a todo esto, podríamos encontrarnos con que otros países no pagasen su deuda en dólares o que se produjese un gran descontento social. En cualquier caso, parece que por culpa de las acciones de los bancos que actúan de intermediarios, podrían abrirse algunas otras posibilidades más allá de la dualidad clásica de hiperinflación frente al impago de la deuda. ¿Cómo puede evolucionar todo esto? Parece que es una situación algo diferente a la que podríamos deducir a partir de la economía clásica, porque tenemos intereses cero y negativos, y este es un terreno inexplorado, Mitch. No podría estar más de acuerdo, Max, pero creo que el escenario que quiere trasladarle a los espectadores es que estamos viviendo una situación muy particular que nunca antes se había dado. Mirando un poco hacia atrás, la crisis de crédito del 2008 fue una crisis de liquidez. La próxima crisis será una crisis de solvencia, y los despistadísimos bancos centrales del mundo, como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Japón, creen que tenemos un problema de liquidez, pero no. El problema va a ser la falta de solvencia. Cuando se le concede capital a una institución insolvente, lo único que harán con ese capital es quemarlo. Eso no va a solucionar los problemas estructurales subyacentes. Tenemos muchos bonos y deuda con calificación BBB que jamás en la vida va a poder pagarse. Y si no, fijémonos en Italia, cuyas tasas de interés están en mínimos históricos porque nunca van a poder pagar su deuda. Han establecido tasas de interés a cero para no tener que pagar nada de vuelta, pero llegará un momento en el que la gente dejará de comprar. El mayor comprador de bonos europeos es el Banco Central Europeo. Llevo muchos años avisando a la gente sobre el tema. Ya hemos visto cómo le ocurría a Japón, pero no hemos aprendido nada de las tres décadas perdidas por culpa de sus políticas monetarias fallidas. Japón no ha crecido durante 30 años. Su mercado de bonos no se ha movido ni un milímetro, y nadie compra, y eso es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí. Además, esto no va a funcionar en el mercado europeo ni en el estadounidense porque Japón ha encasquetado una gran parte de su deuda en las cuentas de ahorro y los fondos de pensiones. Lo que está sucediendo aquí es totalmente distinto porque están monetizando la deuda, que es lo que nos lleva de cabeza a la hiperinflación y hará que la gente pierda fe en la divisa. Si nos fijamos bien en lo que lleva sucediendo desde 1913, año en que se fundó la Reserva Federal, veremos que el dólar se ha depreciado un 97%, una cifra escalofriante. Está claro que no podemos hacer que el dólar valga menos que cero, pero todavía puede depreciarse más y perderá su hegemonía. Además, estas cosas pasan muy rápido y la gente no va a tener tiempo de reaccionar. Hay ciertos mercados de valores en los que se está comerciando con múltiplos muy exagerados, mayores incluso que durante la burbuja de las punto com. La cantidad de deuda actual es mayor que en el 2008, cuando la crisis de crédito con algunos de estos productos derivados híbridos, y aún así la gente dice que no hay de qué preocuparse. Y están los que nos hablan del Green New Deal y de que nos vamos a gastar 100 billones de dólares. ¿De dónde se pensarán que sale el dinero? ¿De dónde lo van a sacar? Son preguntas muy necesarias. Por cosas así, la gente ha dejado de confiar en el gobierno, lo que significa que estamos atravesando un ciclo de malestar social. Es un gran problema y tengo la sensación de que están utilizando la crisis de la COVID para culparla de todo, de la gran cantidad de desempleo, de cierre de negocios. Le echan la culpa al virus, pero en realidad el problema viene de los bancos centrales y de los 40 años de neoliberalismo que ha vivido el país, y ahora tenemos que pagar el precio de todo eso. De manera que, aunque le echen la culpa a la COVID, la gente está cansada y creo que se ha dado cuenta de que les han mentido en muchas cosas. Me gustaría hacerle algunas preguntas para tener contexto histórico. Como resultado de estas bajas tasas de interés, se genera una gran concentración de riqueza y aquí, en Estados Unidos, las personas interesadas en esa concentración de riqueza son las mismas que están tras estas políticas económicas. Si nos remontamos a la época del imperio romano, veremos que cuando la riqueza se concentraba tanto, los romanos prácticamente invitaban a los bárbaros a que los invadiesen porque estaban hartos de su propio sistema. Saltemos ahora a la década de 1930 en Estados Unidos, tras la gran concentración de riqueza de la época de los varones ladrones y la caída de los mercados. Por aquel entonces, muchos estadounidenses mostraron su apoyo al comunismo, que en aquel momento estaba al alza y se veía como una buena alternativa. Y la gente incluso se trasladaba a la Unión Soviética. Así de descoyuntada estaba la situación. ¿Cree usted que en el 2021 esta confiscación de riqueza plutocrática provocará que la gente quiera mudarse a China? ¿Pensarán que quizá mudándose a China puedan llegar a un lugar con capacidad de terminar con la plutocracia estadounidense? Aunque no creo que vaya a suceder exactamente así, creo que el sistema educativo tiene un programa de adoctrinamiento colectivo en marcha desde hace 40 años que trata de promocionar el socialismo y el marxismo cultural. Creo que las grandes tecnológicas, los medios de comunicación y el Partido Demócrata han intentado censurar muchas noticias. Basta con fijarse en el escándalo de corrupción de Biden y en cómo los medios ayudaron a su equipo de la campaña en cubrir las noticias. Yo prefiero no meterme en política, pero si pensamos en lo que hicieron los medios de comunicación, me parece que ha sido algo peor que lo que se hizo con Ucrania y China, donde testigos que trabajaban para los Biden mostraron documentos con cuentas y pagos procedentes de ambos países. Y a pesar de todo, los medios de comunicación decidieron censurarlo todo. Lo hizo Twitter, lo hizo Facebook y lo hicieron todas las redes sociales. Y lo que es más, también evitaron que se publicara una historia totalmente verídica en el New York Post, al tiempo que los medios declaraban que eran desinformaciones procedentes de Rusia. Ahora tienen que comerse sus palabras porque todos esos testigos están declarando ante el Departamento de Justicia acerca de Hunter Biden. Van a intentar disimular y vestir a la mona de seda, pero ya no hay seda que valga. La gente está muy cansada y está empezando a darse cuenta de que la posibilidad de que Biden sea presidente durante los próximos cuatro años no supera el 20%. Lo más probable es que en algún momento del próximo año Kamala Harris sea declarada presidenta, y me imagino que ese era el objetivo desde el principio. Uno de los mayores problemas de Estados Unidos actualmente es la desconfianza en los medios de comunicación y la desconfianza en el gobierno. Esa predicción para el 2021 me parece un buen punto para discutir en la segunda parte. Volveremos sobre ella y hablaremos algo más sobre lo que se avecina el próximo año. De momento nos quedamos en suspenso. Enseguida volvemos a hablar con Mitch Firestein, de Planet Ponsie. ¡No se vayan! Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Es el momento de continuar nuestra conversación con Mitch Firestein, autor de Planet Ponsie, ahora disponible en tres idiomas. Demos paso a Stacy. Mitch, usted ya ha comentado algunas de estas cosas en la primera parte, pero durante esta segunda vamos a hablar del año 2021 y de cómo Biden tomará posesión en enero, con un plan de estímulo de 7 billones de dólares. Durante el 2020, la emisión monetaria se incrementó en un 64,5%, y ahora los mercados de valores están en máximos históricos. Mi pregunta tiene dos partes. ¿Será el 2021 el momento del estallido hiperinflacionario que acabará con el dólar tal y como lo conocemos? Además, el 2021 es el año del 50 aniversario del dólar actual, tras abandonar el patrón oro en 1971. ¿Cree que el dólar sobrevivirá al 2021? Lo pregunto porque justo en la víspera de las elecciones, fuimos testigos de un acontecimiento histórico, cuando el FMI pidió un nuevo acuerdo de Bretton Woods. ¿Veremos más hiperinflación? Mucha gente lleva anticipándola desde el 2008, aunque todavía no se ha producido. ¿Usted qué cree? ¿Veremos tal vez un cambio ordenado hacia una nueva divisa o criptodivisa global? Creo que podemos hablar por separado de diferentes cosas sobre lo que usted me comenta. El FMI, el BCE y otras instituciones como el Foro Económico Mundial tienen por bandera no desperdiciar una buena crisis. Y en este sentido, debemos pararnos a pensar en la COVID y cómo la están utilizando para culparla de tener que hacer un reinicio de la economía global. Esto no es más que la agenda de los globalistas. La hegemonía del dólar estadounidense ha tocado a su fin. Cuando la gente se entere de que la deuda no puede pagarse, tendrán que proponer una alternativa y querrán tener el control total sobre ella. Ahora mismo estamos viviendo una pandemia de acumulación de poder tiránico que no parece tener fin. Y en cuanto a la COVID, la gente debería prestar más atención a las tasas de hospitalización y de morbilidad, y no tanto a la gente que proclama en la televisión que se aproxima el fin del mundo. No me gustaría entrar en el tema del virus porque ninguno de los aquí presentes somos doctores, médicos ni nada parecido. Tengo curiosidad más bien por el 50 aniversario del dólar. El propio Biden accedió al poder en 1972, momento en el que comenzó el nuevo patrón dólar, y parece el año correcto para que desaparezca. Lo que pregunto es si irá diluyendo de forma ordenada y gradual. ¿Cree que se reunirán con el FMI para buscar un nuevo patrón oro o patrón criptodivisa? ¿Cree que tiraremos por la vía de la hiperinflación y que van a imprimir todo el dinero que puedan? Contésteme a esto, ¿qué cree que sucederá con el dólar? Creo que intentarán utilizarlo como detonante, pero no creo que todo vaya a pasar de forma organizada. A lo que me refiero es a que todo sucederá muy rápido y no va a poder ser ordenado. Cuando suceda, lo más probable es que haya hiperinflación. Quieren un reinicio económico global y deben encontrar una forma de conseguirlo. Ya llevan 10 años intentándolo. Ya el año pasado comenté que comenzaba un periodo de 5 años previo al fin de la hegemonía del dólar. El motivo son las grandes cantidades de deuda contraída, que no para de crecer. Sí, el dólar caerá porque perderá la confianza de la gente. Una divisa representa la promesa de un gobierno de pagar su deuda, y cuando la gente se dé cuenta de que esa promesa de pago es la mentira que nos han estado contando los bancos centrales, diciéndonos que todas las medidas que llevan tomando desde hace 12 años son medidas temporales, lo que sucederá es que la gente se dará cuenta de que algo no encaja y de que estamos siendo testigos de un saqueo a escala mundial a manos del 0,001% más rico. La gente perderá la fe en la divisa y en el mercado de bonos. Así es como pasará, perderán la capacidad de refinanciación y eso dará lugar a su vez a hiperinflación. Las valoraciones actuales de los valores, participaciones, bonos y propiedades son ridículas. Todo eso es una clara señal de peligro. Las alarmas han saltado, pero la gente hace caso omiso y siguen pisando a fondo y comprando acciones de Tesla y activos a precios ridículos. Creen que la Reserva Federal los va a rescatar, pero la realidad es que la Reserva Federal no puede hacer nada, y todo esto lo vamos a tener que digerir en el 2021. Me gustaría continuar con este tema, porque antes mencionó las medidas de emergencia de flexibilización cuantitativa con las que llevamos conviviendo 12 años. También es verdad que salir del patrón oro iba a ser una medida temporal de emergencia, pero ya llevamos 50 años así y parece que estos dos bloques de medidas de emergencia cada vez se amplían más y más. No paran de crecer y cada vez hay menos opciones para apagar el incendio. Usted mencionó también el mercado de bonos, la viuda negra de todas las viudas negras de los últimos 40 años. ¿Qué futuro le augura a usted al mercado de bonos? Todo el mundo predice que se va a hundir, pero ¿cree usted que se producirá algún tipo de conflicto? ¿Y cómo será? ¿Sucederá lo mismo que en 1994 o será algo peor? Creo que vamos a ver lo mismo que ha hecho el Banco de Japón. Durante el próximo año, oiremos hablar del control de la curva de rendimiento. Esto es algo que no funciona en Japón, y tampoco funcionará en Estados Unidos. No funciona y punto. Está monetizando la deuda e imprimiendo dinero para comprar sus propios bonos. Lo que están haciendo Reino Unido y Estados Unidos es pura basura y en Japón lleva sin funcionar 30 años. Me pregunto en qué momento se darán cuenta esas cabezas vacías. La perfecta definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. No va a funcionar. Como dije antes, y usted también ha mencionado, el gobierno ha mentido cuando hablaba de aumentar los tipos. Ha mentido sobre la temporalidad de las medidas de emergencia, y ha mentido al hablar de que podía usarse una mascarilla durante 100 días. Si creen que van a recuperar el poder gracias a la COVID, eso tampoco pasará. Se avecinan muchos problemas y me parece que en todas partes habrá mucha gente descontenta y cansada que ya no va a tolerar todo eso. Se está cultivando un gran malestar social, además de otras cosas mucho peores. Parece que a Wall Street el negocio le ha salido redondo al poder pedir prestado dinero muy barato para recomprar sus propias acciones. El hecho de tener opciones de compra sobre paquetes accionariales ejecutivos puede generar muchísimo dinero. Lógicamente, en este contexto, todas las juntas directivas del país comparten esa complicidad y nadie va quejase de la concentración de la riqueza y otros problemas sociales, porque se están lucrando del problema al aprovechase de los tipos de interés baratos. Sin embargo, ha habido un hombre que ha dicho la verdad, alguien que dirige una empresa cotizada llamada MicroStrategy. Este hombre trazo una línea y se negó a seguir el juego a la Reserva Federal. Decidió agarrar el dinero prestado al 0% o casi al 0% de la Reserva Federal para engrosar las cuentas de su empresa e invirtió mil millones de dólares en bitcoines, en dinero duro. Y así es como se las ha gastado Michael Saylor, de MicroStrategy, que ha desafiado la Reserva Federal. Es la apuesta de Michael Saylor por el bitcóin frente a la apuesta de Jay Powell o quienquiera que esté al frente de la Reserva Federal. Y no hace falta más, basta con que una persona haga frente a la Reserva Federal y les diga de acuerdo. Es un mano a mano, así que voy a agarrar tu dinero al 0% y voy a comprar este activo que lleva ofreciendo una tasa de retorno compuesto medio del 250% durante los últimos 10 años, y parece que va a seguir ofreciendo ese 250% anual durante los próximos 10 años, Mitch. ¿Cree que Michael Saylor puede enfrentarse a la Reserva Federal y practicarle esa eutanaxia que está pidiendo a gritos? No sé si será él quien lo consiga, porque en realidad me parece que es la propia Reserva Federal quien está acabando su propia tumba con estas políticas estúpidas. Por eso, siempre he sido un gran partidario de diversificar en carteras. La siguiente crisis será de solvencia y la gente se aferrará al dólar estadounidense, y creo que esa será la última vez en nuestra vida que veamos un aumento del valor del dólar. Después, el dólar se pondrá en venta y perderá su hegemonía. Creo que la cosa va a acabar muy mal para los bancos centrales, pero será demasiado tarde. Me parece que los gobiernos ya se han dado cuenta de lo que están haciendo la Reserva Federal y los bancos centrales al imprimer dinero y van a proponer que el Tesoro se encargue de esa tarea. Si han podido imprimir todo ese dinero sin ningún tipo de represalia, ¿por qué no lo iba a hacer el Tesoro? Así podrían crear todo tipo de programas ridículos para mejorar las circunscripciones que han colaborado en sus campañas. Creo que terminará muy mal, con todas estas entidades imprimiendo más y más billones y la gente se dará cuenta de que esa deuda no puede pagarse. Será entonces cuando el dólar se destruya y todo el mundo quiera caer en los brazos del dinero duro, que podría ser algún tipo de materia prima intercambiable por dólares u otro tipo de producto a prueba de inflación, como el bitcóin. Yo compraría cuando caiga, pero no en un momento de máximos históricos. Cuando el precio baja, es el momento perfecto para comprar cualquier tipo de activo que nos ayuda a escapar de la influencia del dólar estadounidense. Usted acaba de recomendar una cartera diversificada. Max y yo tenemos una cartera muy concentrada en bitcoines. Ahora me gustaría preguntarle qué opina de Paul Tudor Jones, Dan Druckenmiller, BlackRock… No son unos cualquiera. Paul Tudor Jones declaró en marzo que había comprado bitcoines y volvió a salir en octubre diciendo que el bitcóin le gustaba todavía más. Había comprado a un precio de 4.000 dólares e hizo este comentario cuando estaba a 14.000. Poco después, Druckenmiller salió a la palestra y dijo que había comenzado a comprar bitcoines. Lo mismo sucedió con BlackRock, la firma de gestión de activos más grande del mundo. Parece que el año 2020 ha sido el año en el que las instituciones han comenzado a introducirse en este espacio. Si todo sigue así en el 2021, es muy probable que los máximos históricos que hemos visto en diciembre continúen batiendo todas las marcas. Incluso Citibank cree que el bitcóin alcanzará los 318.000 dólares en diciembre del 2021. Es verdad. Estamos viendo cómo muchos gestores de inversión en materias primas se incorporan a este espacio. Esta gente se basa en la evolución de las gráficas. El volumen del bitcóin ha aumentado mucho porque la gente está metiéndose de lleno, lo cual genera mucho interés. Esto es algo que ya comentamos cuando surgió el bitcóin. Para que esta criptodivisa despegase, tendríamos que esperar a que los grandes gestores asomaran la cabeza, como están haciendo ahora. BlackRock es una empresa que gana dinero a través de comisiones, venden productos a la gente y se quedan con un margen sin asumir riesgos. El problema que tenía el bitcóin en sus comienzos era la gran volatilidad, y es muy complicado gestionar una cartera con un valor inicial de 20.000 dólares que luego cae hasta los 4.000. Salvo que sea una pequeñísima parte de la cartera, es complicado justificar un movimiento así ante los inversores. Ahora vemos que más gente se incorpora al mercado y se mueve un volumen cada vez mayor. Así, se alcanzará un precio más estable y habrá menos caídas, lo que hará que el activo sea más atractivo y que la variación de precios sea más tolerable. Creo, personalmente, que una vez que pasen estos máximos históricos, veremos cómo se genera más interés entre los gestores de inversión en materias primas y también entre los fondos de inversión. Creo que si pasamos de un dólar a los 20.000, podemos soportar un poco de volatilidad, Mitch. Eso es algo que recomiende que la gente se quede con sus inversiones de siempre y que empiece a guardar cupones, ya sabe, para las cartillas de racionamiento. Pero bueno, a este lado de la cámara nos gusta ser proactivos, queremos ver acción y movimiento, queremos ver rendimiento y enfrentarnos a los peces gordos. ¿Por qué no nos cuenta lo que piensa del 2021 para concluir, Mitch? Creo que hay que alejarse de la exposición al dólar, invertir en metales y quizá un poco en bitcóin. Eso es lo que yo haría. Me gusta, muy bien. Este es el comienzo de la semana de episodios de Año Nuevo de Keiser Report. Esto ha sido todo por hoy en este primer programa especial. No se pierdan el próximo, de verdad, que nos lo pasamos genial grabándolo. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!